Adulta mayor fallece tras impactarle una bala perdida cuando iba en auto. Una adulta mayor falleció la tarde este jueves por una bala perdida que le impactó cuando iba de copiloto en un auto. Las señoras pasaban por el Gironilo en el distrito del Callao junto a su hijo y su nieta. Los testigos relataron que un policía y civil intentó defenderse de un asalto a mano de un grupo de delincuentes, por lo que disparó y una bala alcanzó a Doña Juana y Parraguirre de Gómez, de 64 años. Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para poder realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones. La pantalla, la parte del fondo de la pantalla, lo que habría pasado según testigos es que indican que habría habido un policía aquí en la zona que lo habrían querido asaltar y de pronto este policía que había estado de civil pues habría sacado su arma para defenderse de estos delincuentes. En ese momento pasaba este vehículo color negro donde iba la señora Juana y Parraguirre Gómez, de 64 años, quien pues recibió una bala perdida que acabó inmediatamente con su vida. Según los familiares nos comentan que ella iba acompañada de su hijo y de su nieta de tan solamente un año, quien pues ha salido herida. La señora Juana y Parraguirre de Gómez lamentablemente no resistió y... Si tienes una emergencia de dinero y no tienes tiempo para pedir un préstamo al banco o ningún banco te quiere prestar, ahora puedes usar tu tarjeta de crédito para disponer el monto que necesites. Así es, te entregamos tu dinero de inmediato. Podrás utilizar el dinero de tus tarjetas y pagar hasta en 24 cuotas. Si te interesa, llámanos o envíanos un WhatsApp al 902-477-483 y te daremos más información. Ahora, disponer de dinero en efectivo de tu tarjeta es de inmediato. Su cuerpo permanece aún dentro de este vehículo. Hasta este punto acaba de llevar refuerzo policial, dado que la familia... Al haber sido pues una muerte, como ellas indican, injusta. Una muerte que no... una bala perdida que no iba para la señora Juana y Parraguirre de 64 años, quien lamentablemente al encontrarse en este punto recibió el impacto de bala. Su hijo también ha salido herido y ha sido derivado a un nosocomio cercano para que pueda ser atendido. Vamos a comenzar un momento con los familiares. Quienes en estos momentos lo que ellos piden sobre todo es que los peritos puedan recoger el cuerpo de sus familiars. Dado que han pasado más de dos horas y hasta el momento no se ha llevado el cuerpo. Buenas noches, disculpen ustedes lo que exigen de justicia y que se levante... Sí, lo que se sabe acá es que es un teniente de la policía el que le ha matado a mi tía. Y no nos quieren decir el nombre. No nos quieren decir el nombre porque está en la comisaría de Santa Marina. Y no nos quieren decir el nombre para nosotros pedir justicia y para nosotros proceder. No quieren decir el nombre. Eso es lo que está pasando. ¿Mi tía no vivía acá en la zona? Ella pasaba a recoger a su nieta del trabajo. Hasta el momento ustedes llegan esperando más de dos horas... Estamos desde las seis de la tarde. Ya van a ser las nueve de la noche. Y no es posible que no la vengan a recoger. Y no nos digan quién es la persona que le ha quitado la vida. No nos quieran decir el nombre. Lo único que le dicen es que está intervenido. Que está intervenido, que es un policía. Pero no quieren decir el nombre. Los familiares son muy indignados. Como indicaba el Sara de la noche, dado que quieren saber quién es la persona que habría desatado esa balacera que ha acabado injustamente con la vida de la señora Fónica Raírez de Gómez, de 64 años. Quien, es más, no vivía aquí en la zona. Pasaba justamente en el vehículo color negro que vemos en imágenes con su hijo y su nieta. Pero lamentablemente se topó con este escenario y perdió la vida. En estos momentos los peritos de criminalística se encuentran tomando, recolectando datos en el lugar del crimen. Y hasta el momento no se ha levantado el cuerpo. Hasta este punto, como indicaba, han tenido que llevar más refuerzos policiales dado que tanto familia como vecinos están indignados, dado que ellos indican que esta zona pues sería peligrosa. Y ellos pues se encuentran indignados que la persona que haya recibido ese impacto de bala pues no haya tenido nada que ver con este asalto, que es la teoría que manejan algunos testigos. Un policía que habría sido asaltado y en su defensa pues utilizó su arma de fuego para defenderse. Dejando a una persona herida y una persona fallecida.